Un gran saludo camaradas de Castillo Furioso, Far Chopin quien les habla les da la bienvenida a un nuevo video de Castillo Furioso Bueno en esta ocasión estamos aquí en el servidor taiwanés, se acaba de actualizar el día de hoy Bueno creo que mi video está estudiando un poco tarde pero bueno no importa no importa Estamos aquí en mi cuenta principal Far Chopin, vamos a proceder a ver que es lo nuevo que nos ha traído en esta nueva actualización IgG como ustedes saben cada actualización nos quiere traer un nuevo héroe y en esta ocasión no es la excepción Como ustedes pueden ver tenemos un nuevo héroe el cual será por evento de roleo de gemas Como ustedes pueden ver será por evento de roleo de gemas Si más no me equivoco, será por roleo de gemas Como ustedes pueden ver tenemos un nuevo héroe, su aspecto evolucionado es realmente muy muy interesante Al igual que su aspecto normal, un nuevo héroe, una nueva temática que es lo que hace realmente está muy interesante Como ustedes pueden ver ya han de haber visto algunos gameplays y todo lo demás pero está muy 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 interesante Evolucionado sin evolucionar un nuevo héroe Adicional a eso también ha traído un nuevo talento el cual pueden ver ustedes aquí Este nuevo talento también tendremos que esperar a ver qué es lo que hace realmente para saber qué es lo que hace Pero tenemos nuevo talento, nuevo héroe y nuevas skins Vamos a proceder a ver por ejemplo tenemos la skin de eléctrica la cual no le encuentro mucha diferencia No le veo gran diferencia, yo le veo igual pero prefiero esta skin Pero realmente como no tengo eléctrica en este servidor entonces me da igual su nueva skin Adicional a eso se ha venido también una nueva skin de Mago Troll En esta ocasión han revivido al cuervo, lo han revivido después de haberlo asado en la skin del cocinero Lo asaron, la chicharraron, se lo comieron y en la nueva skin lo revivieron con las esferas del dragón Son camaradas de Castillo Furioso Bueno como ustedes pueden ver en esta nueva skin si se le da un aspecto más chévere de Mago Troll Que es su aspecto original como ustedes pueden ver Su nueva skin es muy muy interesante, es mucho mejor que la del cocinero La skin del cocinero realmente no le da para ser Mago Troll La skin del cocinero es prácticamente le cocinaron al cuervo Y en la nueva skin es muy interesante, parece un mago Si parece un mago Adicional a eso como saben en las últimas actualizaciones Cada héroe nuevo que sale, cada héroe nuevo que viene con su respectiva skin Y esa no ha sido la excepción en esta ocasión Tenemos al nuevo héroe con su respectiva skin Como ustedes pueden ver tenemos un héroe muy interesante con su respectiva skin Así que prácticamente tenemos un nuevo héroe muy muy interesante Tendríamos que esperar a tener la suerte de conseguirlo Para saber realmente si es muy bueno O esperar que grandes youtubers que gastan muchísimas gemas consiguiendo héroes Lo consigan y hagan los gameplays originales prácticamente Pero como pueden ver yo les estoy informando Nuevo héroe, nueva actualización, nuevas skins Realmente muy interesantes Adicional a eso se ha venido una nueva modalidad de juego Como ustedes pueden ver aquí tenemos modalidades de juego ¿En qué consiste esto? Simple camaradas de Castillo Furioso Hacer redadas a otras aldeas Para poder conseguir insignias Estas son las estrellitas las cuales nos permitirá coleccionar Una cantidad, una cantidad de X Para poder reclamar premios al azar Como ustedes pueden ver tengo que hacer redadas Puedo saltar o buscar otra aldea Un poco más fácil para poder atacarla Vamos a hacer el ataque Bueno Aquí vamos tú, tú, tú Y tú Listo como pueden ver Ganamos 60, 32 espaditas Pero realmente no sé qué sucede aquí Porque normalmente debería estar ganando esas estrellas Pero no las estoy ganando Me hacen falta completar estos dos Pero no sé qué pasa Ya hago varias redadas Y no sé No sé, no sé, no sé Bueno Es lo que puedo mostrar adicional Los premios en este nuevo evento En esta nueva forma de juego Son los siguientes Como ustedes pueden ver Para aquellos que juegan Glass Royale Para aquellos que juegan Glass Royale Van a entender esta modalidad de juego ¿Por qué? Porque ustedes ven en la parte de arriba El primer premio Son dos tarjetas de calabozo Como ustedes pueden ver Tenemos dos tarjetas de calabozo Y la tarjeta de eléctrica Pero ¿Qué hacemos para reclamar este premio? Simple camaradas de Castillo Furioso Hay que desbloquear la parte de abajo Los premios de la parte de abajo Están bloqueados Debido a que no se ha comprado Un paquete de gemas ¿Cuál es el paquete de gemas? Este camaradas de Castillo Furioso Este donde está la espadita Es el que tenemos que comprar Por un valor de 5 dólares O 6 dólares Creo que es Sí, como pueden ver 5 dólares con 14 centavos Es el costo que cuesta este pase Para poder tener todos los premios De la parte de abajo Es decir Tienes que comprar eso Para poder obtener todos los premios De la parte de abajo Así que Los Free Tendrán la oportunidad De reclamar todos los premios De arriba Que consiste en Pases a calabozos Insignias Tarjetas Fragmentos Insignias Babas Bolsas de mascota Y este Que es un premio especial Que ha sacado IgG El cual consiste En mostrar Los aspectos O las skins De los héroes Por un lapso De tiempo Es decir Por 24 horas Tendrás la skin De estos héroes Por 24 horas Ni más ni menos Camaradas de castigo Furioso Digamos que IgG Se pasa de Se pasa ya Se pasó ya O sea Como te va a dar Digo Cualquiera da las skins Las dan Porque ya pasaste Pero te las van a dar Solamente por un tiempo Serán temporales Por 24 horas Es lo que yo entiendo Al ver esto Camaradas de castigo Furioso Son las skins O las apariencias De los héroes Por un lapso De 24 horas También tendremos Pases de monstruo Insignias Rocas para subir De nivel Toda la parte De arriba Es free Así que Eso es Conforme vas avanzando En esta nueva Modalidad de juegos Tendremos rocas Cenitales Dos cofres Talento Nivel 5 Para que te salgan Cuchillas 100 mil insignias Tendremos Estos premios Camaradas de castigo Furioso Todos los premios De la parte de arriba Como ustedes pueden ver Cristales rojos 12 mil cristales rojos Tendremos también aquí Otro 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 cofrecito Con las skins O con los héroes Realmente yo creo Que son las skins No creo que sean Los héroes Porque no creo Que te den héroes Temporales Sería absurdo Dar héroes temporales Y como pueden ver Toda la parte de arriba Son los premios Que te darán Conforme vayas avanzando Para obtener Esto Y como ustedes pueden ver Aquí tenemos Al final De todo Dos runas Para el talento Nivel 9 Y en la parte de abajo La nueva skin De eléctrica Conforme Prestigios Y cosas así Así que prácticamente Los que compran gemas Tendrán la posibilidad De desbloquear La parte de abajo Para los que no compramos gemas Tendremos solo la opción De ganarnos Los premios De la parte de arriba Eso es Camaradas de castigo Furioso Lo que les puedo Informar En esta nueva Actualización También se han venido Otros cambios Otras cosas Las cuales realmente Las dejo a criterio De otros grandes youtubers Que realmente gastan Mucho 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 Para poder obtener Mayor información De mi parte Es todo lo que les puedo Mostrar en este nuevo video De Far Chopin Castillo Furioso Actualización Julio 2019 Un gran saludo A toda la comunidad De Castillo Furioso Y a todos aquellos Que puedan ver mi video Como pueden ver Que opinan del nuevo héroe Que opinan del nuevo evento O sea de la nueva modalidad De juego para ganar premios O sea esta Que criterio tienen Les parece bien La nueva skin De Magotrol Les parece mal A mi criterio personal Difícil conseguirla No creo que la den gratis En buen tiempo Pero bueno La tendremos pendiente La tendremos pendiente Para ver si es que Con el tiempo podemos Pero de ahí Los que compran gemas Podremos Bueno Se podrá obtener De una u otra manera Bueno Eso es todo lo que les puedo Informar camaradas De Castillo Furioso Un gran saludo a todos Y nos estaremos viendo En un próximo video De Castillo Furioso Quien les habla Far Chopin Un gran saludo A la distancia